Yo te puse en un altar Como un dios yo te adoré Te quería tanto, tanto Te tenía tanta fe Nunca pude imaginar Que llegara la traición La traición que ha desangrado Y me ha roto el corazón Tú pagaste mi cariño Con una cruz de traición Para ti yo fui un rubé Sin valor ni corazón Pero un día llegarás En que pagues traición Y con lágrimas de sangre Llorarás igual que yo Tú pagaste mi cariño Con una cruz de traición Para ti yo fui un juguete Sin valor ni corazón Pero un día llegarás Pero un día llegarás En que pagues tranchito Y con lágrimas de sangre Llorarás igual que yo Y con lágrimas de sangre Llorarás igual que yo 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 La historia del 1952 La hicieron famosa Los chavales de España Y yo la acabo de grabar Muy pronto sabrán más De esta nueva producción discográfica Pero mientras tanto Ya está llegando el momento De decirles hasta la próxima semana Pero vamos a traer primero A nuestros tres talentos Del día de hoy Un aplauso para ellos Que vienen por aquí Adelante muchachos Adelante rapidito Vengan, vengan rapidito Por acá Gracias por haber estado con nosotros esta noche También gracias a Huilda A Huilda la mimosa que hoy regresó a la televisión A través de Voces en Función Y a ustedes muchachos les deseo muchísima suerte Y a ver si llegan a la semifinal Como les deseo a todos los que pasan por aquí Y claro, yo la semana que viene Volveré, buenas noches No, no estoy triste que va Oh no, este no es el final Oh no, esto es un comenzar Y aunque hay que esperar, sobra tiempo de más Oh no, no ha llegado el final Oh no, solo hay que esperar por Dios A que siente la pausa y nos diga con pausa Que es lo que vendrá Oh no, les diré lo que van a ver Volveré, en siete días aquí estaré Volveré, volveré, yo lo sé que otra vez volveré Volveré, 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 volveré ¡Volveré! Esto es sólo un proceso de esperar, no es el final. ¡Volveré! 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 ¡Volveré!